¡Vamos Cristian, vamos! Ahí está, guarda con este cachorro que tiene pinta de bueno Guarda con este cachorro, puede ser bueno El Picardía es uno de los buenos pingos que tiene Julio Morales Lo va a pedir y sale Los payó y le dio acuérdelo a un paisero por allá arriba Mamita que se pone linda, mirá Vamos Picardía viejo Ahí está con la palza en el suelo otra vez Palo, va, palo, viene y es a catorce montieles Y es a catorce montiel ¡Va, ja, ja, tiempo, 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 tiempo